y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal como lo vieron en el título y en la miniatura hay una polémica de que mariana está embarazada será esto falso verdadero antes de empezar con el vídeo te invito a que te suscribas a que activa la campanita y si eres de lo troll de corazón dale like y comenta te dejo con el vídeo otra vez desde el inicio from the top si se escucha yo la tengo que tenimiento que en tan solo dos años conquistó en youtube cuenta con 8.5 millones de suscriptores y ha acumulado más de 200 millones de visualizaciones yolo nando mariana y panda son la sensación entre niños y jóvenes entreteniéndolos y a la vez incentivándolos a que apoyen a quienes lo necesitan pero aunque salió en televisión también creo que ángel salió ahí pandamara salió en televisión miren aquí aquí está yogui miren ángel aquí está yo y aquí está mar y titanes gray ángel ahí salió jota en televisión también marco lino este no se le ve bien el payaso el payaso aladín abajo ahí está también aladín muy bueno vamos rumbo a los 10 millones de suscriptores en menos de dos años es algo increíble y las estadísticas o sea cuéntanos ven los aventureros es impresionante cada vídeo que subimos al canal lo ven más de dos millones de personas en menos de 24 horas son un canal súper constante siempre estamos subiendo vídeos estamos activos en todas las redes sociales y el apoyo de nuestros aventureros yo lo aventuras cuenta con un equipo de más de 20 personas camarógrafos editores y personal de producción quienes brindan su talento y ayudan a que vídeos como su rose your self es viral pusieron allí challenge sume más de 57 millones de reproducciones guau nando no pinche ames wey dijo facilito papá en televisión nacional y está libre como se siente nando no pinche ames wey bueno 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 yo la verdad que a mí me gustó mucho es un honor haber llegado tan lejos gracias al apoyo de mi tío pancho que más nunca lo hemos visto qué habrá pasado señor mande emilio escodar gaviria usted tiene información sobre el tío pancho cree que está con vida sí o no la verdad es que el tío pancho nos acompaña desde el cielo pero pronto puede venir o sea el tío pancho que es para descansar el tío pancho el tío pancho es como un personaje de amon oz que es un fantasma y luego puede volver a la vida en el estadio orgulloso yo pienso que estos chicos de yo la aventura son súper talentosos además que son íntimos amigos míos ellos se la pasan todo el tiempo hablando conmigo y ellos están súper o sea están súper emocionados por esta aparición en televisión así es primera vez que ellos aparecen así que le hacen un reportaje y pues aplausos por yo la aventura es muy merecido aplausos clac 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 por yo la aventura y f en el chat por el tío pancho que pasó mejor vida a mí bueno esa fue la noticia de yo la aventura es muy interesante también tenemos noticias con a un millón de coloridos ya van de hecho por un millón cincuenta mil coloridos ya en apenas dos semanas se están uniendo la familia de los coloridos estas chicas tan talentosas no andan a pinche hombres sí sí la verdad que las chicas han sido unas chicas muy chicas en serio ellas son muy coloridas como dice el nombre una es azul otra es rosada la otra es media naranja y la otra es color lila y me cae muy bien la verdad y que este canal tiene mucho futuro si llegaron al millón con todo el apoyo los aventureros pueden llegar mucho más lejos y te cae bien lila amigo si si me cae muy bien la verdad yo digo que le cae como anillo al dedo como otra cosa al dedo bueno si quieres ya saben vayan a mi twitter dejen su rt para más información dile que la voy a extrañar tengo información exclusiva amigos un millón de color que dice vamos a leer los comentarios que están haciendo spam qué dicen yolo y mariana están peleados y por qué dicen eso bueno vamos a pelearnos pues vamos ellos lo que quieren es que estemos peleados porque siempre están no yo vi que había una cuenta diciendo que mariana estaba embarazada de mí y ponían unas pruebas todos locas ahí bueno entonces estaba para izar de la cuenta recibe la cuenta pequeño mi amor si 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 mi amor para dar un pezón jajaja para que para que el jajajaja ahí ya tienen, para que hagan su polémica para que hagan su polémica para que crean todo eso eso esas tragámonias para que yo vea lo que pudea Deja que, dame dos meses para que tú veas cómo voy a estar Así Bien torcida para que me salga Pero ahora Bueno, bueno Güey, o sea, es lo que yo estaba explicando otra vez Si uno está muy feliz, dicen porque está enamorado Y si uno está serio, dicen que está triste, ¿no? O sea, hay veces que uno se levanta y le duele la cabeza O tiene hambre Y bueno chicos, esta noticia es totalmente falsa Yo sé que muchos de ustedes pensaron que esto podría ser verdad Pero no chicos Así que no anden creyendo en cuentos que echa la gente De que Mariana está embarazada, de que son novios Porque no chicos Y yo sé que este es el sueño de cualquier aventurero Pero lamento de solucionarlo chicos Chicos, sin nada más que decir Nos vemos en el próximo vídeo